Con orden, porque hay un momento en que habíamos hecho más, y que hubiéramos hecho más, y que hubiéramos hecho más de desorden y de desorden. Y tú bien, bueno, si notaba normalmente, ese rotulo nos va a identificar el origen. E iban como un puzzle, completando todo el espacio. Como si fuera una planta de vía de zapatos. Hasta llenarlo, hasta llenarlo. Y cuando terminaban de colocar la última caja, cerraban. Donde tenemos arqueólogos, manipulados, traceráticos, de antropología forense y de la misericordia. Por cada víctima, son 160 habitantes, que tenemos un informe. Que conozcan los hechos, y que sirva para que se pueda comprender que efectivamente esto se ha hecho en sello y en condición. Pero, eso exige ordenar los restos, diferenciarlos entre sexualidad, capturar las estaturas. Que está justamente al fondo, y captando la foto, las autoridades al fondo. Por lo tanto, aquí no habrá, que nos estamos interpretando. Sobre todo en el año 179, son las cajas de pequeños tamaños, muy iguales, estas. Vale, la mayor parte de ellos son desconocidos. No se sabe de dónde son, pero sí ponen fuera el lugar de un dolería.